Vamos a hablar sobre el templo mazónico, que deberíamos considerarlo, así como consideramos el cuerpo del ser humano, también el templo en el cual se hacen los trabajos especulativos y operativos, nos hace comprender de que desde el punto de vista de la alquimia mazónica se le puede considerar como el atanor. En realidad es el horno, puesto que atanor deriva del árabe atanor, y realmente es un horno, el horno biológico y el horno a nivel de templo, porque es en el horno en la que los alquimistas preparan su elixir. Y en todos los escritos de la tradición iniciática, principalmente alquímica, se representa al atanor como una especie de torre y en la parte superior como una cúpula. Así como en el templo tenemos el templo cuadrado y circular a la vez, principalmente en el rito acuarios, es como una torre cuadrada que tiene una cúpula que representa el cielo. Pero en este atanor implícitamente está constituido por un recipiente que tiene una forma de huevo y que está envuelto pues en una capa de arena o ceniza y esta es calentada con el fuego pero muy bajo. Además de la utilidad que representa desde el punto de vista simbólico esto del huevo filosófico dentro del atanor, hay que tomar en cuenta también que si bien los tipos de hornos donde se preparan los elixires, tanto a nivel del cuerpo como a nivel de un templo, siempre está ligado a cierto tipo de operaciones, ya sea operaciones metalúrgicas o químicas o alquímicas. Y hay que saber en los estudios de la masonería iniciática del rito acuarios de que el verdadero atanor se utiliza en la obra mayor y la obra menor y que esta obra mayor o trabajo interior se da pues en el mismo cuerpo humano que simplemente es reflejo del cosmos. Entonces si hacemos una analogía entre el horno alquímico y el cuerpo humano vamos a ver que existen pues relaciones muy direchas y muy estrechas. Pero hay que buscar una cierta similitud entre el atanor y el cuerpo humano. Bueno, estas similitudes desde el punto de vista anatómico tienen que ver con los aspectos alquímicos que los antiguos filósofos de la gran obra detallan para hacer la similitud. Pero hay que entender también de que ese cuerpo físico no solamente vamos a observar la parte visible, tangible, sino también aquellas fuerzas energéticas y psíquicas que interaccionan con el cuerpo físico. Y así como en el cuerpo físico existe pues el amor instalado en el corazón y la inteligencia instalada en el cerebro así también en el atanor tenemos una parte en la que se cultiva ese fuego del amor y ese fuego de la inteligencia. El ser humano tiene principalmente tres envolturas asimismo también los tiene el atanor tres envolturas o sea su triple envoltura del atanor de este horno se dice en la tradición química y alquímica que las paredes tienen que ser de barro después una capa de cenizas y una capa como representando al cristal es decir hay tres tipos de estratos o de envolturas que también el ser humano está consciente de ello de que tiene tres tipos de envolturas en la que alberga la conciencia pero lo más importante de este atanor que tiene tres envolturas de barro, de cenizas y de cristal y este cristal no es más que el huevo filosófico también encontramos en el templo estas tres envolturas la primera que representa donde están ubicados el veneral del maestro primer, segundo y tercer vigilante la segunda envoltura es el espacio que hay entre la circunferencia de este templo y el centro donde se encuentra el vara y la tercera envoltura justamente es el vara donde está pues instalado el fuego sagrado por eso que lo más importante en el horno en un horno específico es el fuego los trabajos operativos en el rito acuarios se trabaja justamente en el fuego ya sea en el templo como también en el templo biológico porque el horno, el atanor representado por el mismo templo también representa pues el ser humano o el candidato a la búsqueda de la luz y como les estaba diciendo que es el fuego lo principal en el horno aquí es donde el mazón alquimista trabaja con una frecuencia transmutatoria de este calor dirigido a la metamorfosis de la materia y que debe considerarse este fuego como un calor directo o sea el fuego directo a la materia también el calor de este fuego que sea uniforme como si fuese un baño de arena o ceniza caliente en la cual el huevo filosófico está inmerso y el calor que genera que se genera en la materia en sí mismo y que de alguna forma actúa en forma libre o autónoma lo que podría llamarse ese calor mismo por las reacciones bioquímicas del propio cuerpo entonces hay un calor directo un calor indirecto y un calor generado por la misma materia este fuego representa también en el ser humano en el alquimista mazón aquella fuerza diríamos así erótica que puede ser y debe ser excitada y dominada para poder provocar una concentración interna en otras palabras en la entidad biológica pues existe este fuego que debe ser dominado y en el vara el fuego sagrado se encuentra justamente en forma discreta en el interior mismo del vara este fuego que representa ese calor esa iluminación que debe ser dirigida en el trabajo interior pero para esto los alquimistas siempre que se refieren al fuego al fuego vivo lo llaman pues como una situación alegórica la flor de oro que es un calor es un fuego vivo y es este fuego vivo esta flor de oro que hace que las logias del rito acuarios tengan esta característica de las logias vivas por este calor que se va a encender las 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 Gracias por ver el video.